Yo te cantaré, yo te adoraré Yo te pescaré por las mañanas Al salir el sol Yo te cantaré, yo te adoraré Yo te pescaré por las mañanas Al salir el sol Yo a la roca de mi fortaleza Porque eres la razón de mi existir Y el dueño de mi corazón Yo te cantaré, yo te adoraré Yo te pescaré por las mañanas Al salir el sol Yo te cantaré, yo te adoraré Yo te pescaré por las mañanas Al salir el sol Yo a la roca de mi fortaleza Porque eres la razón de mi existir Y el dueño de mi corazón Y el dueño de mi corazón